Acá venimos con la materia de artes visuales, venimos a ver un recorrido de la universidad, el profe nos quería mostrar el canal, el estudio, terminamos de ver ya lo que es lo de fotografía y nos metimos más en la parte de entrevistas del noticiero. Entonces bueno, el profe está usando todo lo que sería este espacio para mostrarnos un poco más lo que es un estudio y un noticiero de verdad. ¿Cómo van a seguir trabajando estos contenidos? ¿Cómo ves lo que están haciendo aquí en el canal, el recorrido que han hecho? Bueno, el recorrido no solamente fue del canal, fue de toda la universidad, estuvo muy bueno porque nos dio como un flash de lo que podría llegar a ser la vida universitaria. En el colegio, bueno, estuvimos haciendo documentales, cortometrajes, todo lo que tiene que ver con video, ya vimos fotos en cuarto año y nada, nos vino a mostrar acá para seguir trabajando porque vamos a empezar con esto ahora, con entrevistas y esas cosas. ¿Y en estos documentales, qué temas han trabajado? Lo que vimos en los documentales es básicamente exponer el arte que se hace en el Santa Eufrasia, o sea que fuimos entrevistando a varios profes que se vinculan con las materias de arte, digamos, ponerle la de música, de artes visuales, digamos, Chango también que es de educación física y bueno, otros más. Me llevo un gran trabajo, un gran aprendizaje de todo lo que se hace detrás de un noticiero y también nos sirve muchísimo a nosotros ya que estamos trabajando en base a esto, así que me parece buenísimo que nos hayan traído acá a la universidad. Agradecían tus compañeros que están trabajando en documentales, en algún otro tipo de registro, ¿cómo han trabajado vos en tu caso? En mi caso, con mi grupo, hemos trabajado también en trabajos de arte que se hacen en colegio y hemos tratado de hacer como que una parodia, por así decirlo, de lo que es un noticiero, obviamente todo mucho más casero, pero si tratamos de centrarnos en lo que es más noticias y eso sería.